¿Qué tal amigos? Estamos acá nuevamente Vamos a realizar Otros asintos de carro de golf Vamos a cambiar Toda esta parte Vamos a cambiar esta parte Y vamos a cambiar la madera Porque ya viene podrida Como ven Acá está Esto ya viene podrido Se está cayendo la madera Se la vamos a cambiar Le vamos a poner color beige Acá tenemos El otro La madera ya viene podrida Para estos asientos de carrito de golf Vamos a utilizar el vinil marino Vamos a utilizar Madera Espino de 12 milímetros Pegamento Las herramientas que siempre utilizamos Las herramientas que siempre utilizamos Pinza de desarmador Para cortar la madera Y El flexo metal Las herramientas que no se nos dañecen El fin de la madera Vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!